7 y 43 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este jueves 18 de julio, en el que los reporteros de España Directo siguen al pie del cañón para llevarles hasta sus casas las mejores historias. Y la primera de ellas la encontramos en un idílico rinconcito de la Costa Brava, donde quieren acabar Miriam Moreno con la masificación de submarinistas. Cantabria tiene todo ese folclore que acabamos de ver, pero también unos jóvenes y prometedores músicos que estos días muestran toda su alía en el Sunset Acoustic, un festival de fila revuelta en esas marismas de Santoña.